Hoy, en Humor Amarillo, el primo del chino cudeiro pierde los dientes. La hermana del chino cudeiro pierde la espalda. Y el sobrino del chino cudeiro, bueno, este pierde hasta la dignidad. Érase que se era, Humor Amarillo, un cuento con final feliz. Con final feliz para nosotros, que nos partimos la caja de risa, pero no para los concursantes, que se parten la caja, en sentido literal. Hoy, con una sorpresa muy especial, ha venido a concursar la familia del chino cudeiro al completo. Está mamá cudeiro, tíito cudeiro, primito cudeiro y esposa, abuelito cudeiro, que ha venido a pesar de los consejos del médico, y unos 30 cudeiros más. Y Takeshi está súper contento hoy porque ha hecho un fichaje para su panda de esbirros. Si creías que el grupo no podía ser más triste, preparaos para ver a la nueva incorporación. No, ese no es. Es el de al lado. El de al lado. No, ese tampoco. Ese. Ese es. Se llama el monstruo del lago. Ya descubriréis por qué le hemos puesto este nombre. Y estos tres no son parientes, solo tienen en común que usaban el mismo champú. Que era de baratillo y les dejó calvos. Vamos a ver, si tengo tres huevos, me como uno, rompo otro y vendo dos, ¿cuántos huevos me quedan? A ver quién sabe la respuesta. Otra pandilla que va de listillos. Por cierto, está lloviendo y eso para mi tupé es muy chungo. El general Tani va a hablar con unos concursantes que han formado con sus camisetas el título del programa. Sí, ahí está U, está Mor, está Ama y está Arillo. Y el último por eso de llevar Arillo se ha pintado las cejas de Ama, Arillo. Además, dicen que cambiando el orden de las camisetas se pueden formar otras palabras como Murillo Mamor. O Morillo Amaú, que no significan nada, pero que son muy graciosas. Y siguiendo con la moda de las camisetas, con mensaje que esa chica lleva Pinky Winky quiere un hijo tuyo. Pero si Pinky Winky es... No lo digas, no le rompas la ilusión a la pobre chica. Hola, soy Pepe Libistón. No ha colado, ¿no? Si es que ya les dije que yo no me parecía nada, que aunque me vistieran igual, la gente se iba a dar cuenta. Pero bueno, soy el sustituto de Pepe y espero ser tan gracioso como él. Si se me ocurre algo gracioso ya os lo digo, pero de momento no se me ocurre nada. A ver que mire el cielo, a ver si se me ocurre algo. No, pues nada, pues que empiece la prueba, si eso. ¡Habéis matado a la hermana del chino Cudeiro! Y de eso están por ahí sueltos. Yo también soy un Cudeiro. ¿En serio? Sí, soy el primo Cudeiro por parte de nieto del chino Cudeiro. Pero qué complicado es eso, ¿no? A ver, explícamelo porque yo me he perdido, por favor. Ya ves si es complicado, ni yo mismo lo entiendo. Y nos comunican que hay un concursante que se ha quedado en estado de shock. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado ahí parado? Que estabas un poco así como tú. Aunque no veas, intenta pasar la prueba. Hazlo para que no ríe amor de ti. ¡Corre, tío, sucio! Y recordando la trágica muerte de la hermana del chino Cudeiro, pasamos a la siguiente fase. A ver, muy atentos, que esto es difícil. Un 3 sale de Sevilla a las 3 y media en dirección a Madrid. Oye, tú atiende, que te estoy viendo. Otro sale de Nueva York a las 6 en dirección a Los Ángeles. ¿Quién sabe a qué hora se encuentran? ¡Ay! ¿Qué veo en el horizonte? ¿Qué es eso? Son concursantes que vienen a asaltarnos, hombre. Hay que pararlos. ¡Desplegaos! Y ahora, dadles un grito para asustarlos. ¡Venga! ¡Cuidado! Y hoy queremos hacer algo diferente en esta prueba. Queremos que se sientan como un esbirro de Takeshi. Ahora han entrado dentro de la cabeza de uno de los malosos y están viendo por sus ojos. Mola, ¿verdad? ¿A qué es divertido? Es como un videojuego en imagen real. ¡Pero bueno, el realizador! ¿Me quieres quitar esa cámara? Muy bien, ahí, ahí. A que desahoga darles caña a los concursantes y cargarse sus galletitas. A que ahora se sienten mucho mejor, viendo el programa desde sus casas. Ese es otro punto de vista, desde dentro del fuerte. ¿Y me quieres quitar la cámara esta, por favor, realizador? Es que este realizador lo sacas de los zooms de Valerio Lazaroz y se pierde. Han visto a un mal oso de Takeshi desde dentro. Pero ahora, mírenlo desde fuera. Casi mejor desde dentro, ¿eh? Yo soy el que lleva el mor de humor. Era una parte muy importante. Tú fíjate, mira, lo que pone aquí. ¡Mor! Pero tan eliminado, ¿no? Claro. Ahora U sigue sin mí. Y claro, humor sin mor, pues no es humor ni es nada. Y quedan 84 concursantes que se dirigen tan contentos a la siguiente prueba. ¡Ey! ¿Qué pasa? Nada, que me ha dado un apretón y me he venido aquí. Y el pesado de cámara es que me tiene que seguir a todos lados, ¿eh? Es que me pone... Os dejo con avance una prueba nueva que vais a poder ver hoy. Y dejadme un poco a solas, que si no, no me concentro. ¡Ey! Y llegamos al laberinto mojado del Chinotauro. Sí, porque sigue lloviendo y eso puede ser mortal para los concursantes. Hombre, tía, tampoco te tomen lo de mortal al pie de la letra, que tampoco hay que ir así. Es que ella dice que es joven y que quiere vivir. Le gusta vivir y no se le ocurre otra cosa mejor que venirse a humor amarillo. Claro, si le gustaba vivir, se tenía que haber ido a saber vivir. Claro, eso es de cajón. Paco y Juanito la enganchan, pero le perdonan la vida. Lo que no le perdonan es el careto. Miren cómo la han dejado, aunque viva está. Este concursante no entiende japonés. Y como el general Tani le está hablando, dice, por si acaso a tu madre. Pues el general le estaba intentando explicar las reglas, porque el tío se cree que la prueba consiste en encontrar a Paco y a Juanito. Mirar cómo les busca. Y luego el tío piensa que se tiene que acabar la prueba tirándose el sol al agua. Y ahí va. Qué triste eres, colega. Este otro se cree que esta prueba es las puertas del pánico. Por cómo se prepara para atravesar la puerta. Y después de llevarse al calvo por delante, sale corriendo, creyendo que está en la zamburguesa. Menudo cacao de pruebas tenía el chaval en la cabeza. Igual algunos pelotazos de los cañones de Nakasone le hubieran aclarado las ideas. Después de saludar a su pandilla de la discoteca Space, el chaval entra en el laberinto. Y atención al grito que pega cuando ve a sus perseguidores. No es de extrañar que después de oír ese grito se tire al agua. A esta chica le gusta ponerse morena en salas de bronceado. Y aunque está un poco blanquita, va casi a diario. Así, cuando es invierno y todas sus amigas están blancas, ellos van tirantes, enseñando su bronceado. Pasa frío, sí, pero por lo menos se enseña el bronceado. Y cuando estos dos la cogen le dicen, ¿quiere el bronceado del bueno? Pues toma rayosol de primera. Que negra te vamos a dejar. Y claro, este bronceado a la chica no le gusta. Pero hablemos con ella sobre su moreno artificial. Uy, te han dejado morenita, ¿eh? Estos resultados en la cabina de bronceado no te los da. ¿Ah? Cállate, tonto. Me han dejado algunas partes muy oscuras y otras muy blancas. ¡Y parezco una cimera! Este concursante pensó que si se camuflaba bien, nadie le podría encontrar. ¿Y a camuflarse bien llama ponerse una rama en la cabeza? Este seguro que ha estado en el ejército español. Con esa rama, él se cree invisible. Veremos en cuántos segundos le cogen. Pues ahora ya está. En tres más o menos. El tío intenta escapar, pero... Pero nada. Juanito llega corriendo porque también le quiere dar al listo del camuflaje. Takeshi dice que también le gustaría darle, pero que como se tiene que levantar, le da un poco de pereza. Esta chica se asusta con poca cosa. Esos gritos la acaban de dejar helada. Nunca se ha atrevido a entrar en el túnel del terror y cree que esto le ayudará a superar su trauma. Hombre, es que el túnel del terror al lado de esto es Disney World. Como acaba de descubrir la chica, que antes de enfrentarse a esos monstruos, prefiere ir corriendo a tirarse al agua. Este hincha del Betis se las promete muy felices. Dice que a él esos dos no le dan miedo. Lo único que le da miedo, de verdad, es el Barcelona. Hombre, los piños de Ronaldinho dan miedo, pero cuando vea a estos dos va a preferir que le muerda a Ronaldinho. Sí, ahora, 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 ahora dinos que no te dan miedo. Dínoslo ahora. ¡Ay, cómo me han dejado, de verdad! No me da miedo. Y este concursante de tanto leer el Quijote acabó pareciéndose a él físicamente. Y como Don Quijote se lanzaba hacia los molinos de viento, pensando que eran gigantes, este concursante se lanza a las puertas, pensando que son... puertas. Pues mira, leer el Quijote le ha servido para superar la prueba. Y llegamos a... la tabla de planchar. Con el monstruo del lago como estrella especial invitada. El funcionamiento es muy sencillo, como todas las pruebas de humor amarillo, vamos. Los concursantes se lanzan corriendo sobre la tabla de planchar. Que toma mucha carrerilla, se van al agua. Que toman poca, pues el monstruo del lago los tira al agua. Solo si toman el impulso justo y se quedan sobre la flecha verde, conseguirán pasar la prueba. Este concursante se ha pasado, por ejemplo... Madre mía, qué risas. Tampoco ha sido para tanto. Se ha caído al agua y ya está. Aunque el agua esté hirviendo, eso sí. Esta prueba es una metáfora de la vida. Tomas carrerilla y cuando te quieres dar cuenta, la vida ya ha pasado en un suspiro. Como está pensando el concursante. Madre mía, qué rápido se me ha pasado la vida. Esta es la hermana del tío del camuflaje de antes. Pues si en el laberinto el camuflaje servía para poco, ya me contarás en esta prueba. Será para que el monstruo del lago no la vea y no la pueda tirar al agua. Uy, con ese camuflaje seguro que ni la ve. Ah, pues sí, la ha visto. Menudo monstruo más triste se ha buscado también, ¿eh? Hablemos con la concursanta sobre su experiencia. ¿Te creías que te ibas a escapar, eh? Pues sí. Lo que pasa es que esto no es camuflaje, es una peineta. ¿No os habéis dado cuenta? Ay, puedes hacer cara graciosa, es que he visto que haces muchas. ¡Contrata a mi moreno! Es un surfista profesional. También practica el snow y también el patinaje sobre hielo. Y claro, con esos antecedentes, dice que para él esta prueba no tiene ningún misterio. Bueno, no tendrá ningún misterio, pero se ha quedado ahí, ahí, ¿eh? Ha pasado la prueba, pero que tampoco vaya por la vida tan chulito que ha sido por los pelos. ¿Por qué se advierte que en unos momentos podremos escuchar su politono? ¡No os lo perdáis! A este chico siempre le han faltado 10 centímetros para conseguir muchas cosas en la vida. Por 10 centímetros de estatura no pudo entrar en la policía. Por otros 10 centímetros que le faltaban, jamás supo contentar a su novia. Y por 10 centímetros que se ha quedado corto, se va a ir directo al agua después de que le den una colleja. ¡Oye sí! Takeshi hace un chiste con ese gesto, que no traducimos aquí por respeto al horario de protección infantil. Y no es la misma de antes, es su hermana, que también usa la estrategia del camaleón. Por la fuerza que ha pillado, mejor que use la estrategia del delfín. Y atentos porque aquí viene el tío del chino cudeiro. Este sí que sabe controlar la fuerza. Que si sabe controlarla, él inventó la fuerza. ¡Venga, vamos, tío del chino cudeiro, tú puedes! ¡Venga, vamos, tío del chino cudeiro! ¡Tú puedes! ¡Cuidado, pero habéis ahogado al tío del chino cudeiro! A este concursante su padre le enseñó a hacer el avioncito cuando lo tiraba desde lo alto de un árbol. Sí, su padre le decía, pon las manos como las alas de un avión y volarás. Nunca voló, pero se daba unos piños. Y hoy, después de muchos años, ha conseguido que las enseñanzas de su padre le sirvan para algo. Y atención a los gritos de esta chica. Y no sabemos por qué grita, porque todavía no le ha pasado nada. De los gritos pasa el llanto y todavía no le han tocado ni un pelo. Madre mía, cuando salga el monstruo la que se va a armar. Vaya ataque de histeria, está traumatizada de por vida ya. Cosa que a Mario y Takeshi le da igual, porque ellos se parten. El jugador de béisbol ya viene un poco mareado. Suponemos que ha vivido unas cuantas copillas antes de venir aquí. Menudo son los jugadores de béisbol cuando los dejas solos. Estos son peor que los de fútbol, vamos. Pero ahora verás que rápido se le pasa el cebollón. Y estos llevan un cebollón de tanto reírse. Y con la historia de la chica que gritaba y lloraba, lloraba y gritaba y volvía a gritar y gritaba más aún. Pasamos a ver una pequeña producción. ¿Quieres tener esta melodía súper chulísima en tu móvil? Escúchala. Pues manda un SMS al 555 Takeshi con la palabra politono Takeshi y serás la envidia de tu grupo de amigos. Es súper chulísima. Y llegamos a Liete Tú de la Liana. La prueba en la que los concursantes comprueban en sus propias carnes lo duro que es ser Tarzán hoy en día. Y atentos a cómo se ríe Takeshi y no ha empezado la prueba todavía. Este pertenece al escuadrón de camuflaje o escuadrón de torpes. Yo creo que todo el escuadrón ha sido eliminado ya, ¿eh? Pero es que no se ha salvado ni uno. Esta chica imita a Tarzán con sus gritos. Pero no lo imita tan bien en el manejo de la Liana. Y ahí llega el primo del chino Cudeiro, que es un auténtico maestro en el salto. ¡Maldita Liana, has matado al primo del chino Cudeiro! Que era muy majo, por otra parte. Takeshi dice que si puede, irá al entierro. Pero que con este programa tiene que ir a tantos funerales que no sabe si podrá. Como han podido ver, este es un gran fan de John Travolta y sus posturitas. Pues la próxima vez te vas a mirar a quien baila. Porque aquí eso sirve para poco. Takeshi dice que lo que no le gusta de mirar a quien baila es que no haya golpes. La chica se ha lanzado directamente al agua. Aunque una cosa hay que reconocerle. Jamás dejó de agarrar la cuerda. Se ha dejado las manos en ello, pero nunca soltó la cuerda. A este chico siempre le cuesta dejar a sus novias. Y eso le trae muchos problemas. Como ahora, que por no dejar la cuerda, se ha ido al agua. Es uno de los chicos de humor amarillo. Concretamente, el que lleva escrito en la camiseta, ama. Pues el ama consigue pasar. Cuidado, ama, que sois muy tontos haciendo celebraciones. Y el chino de la barba va a demostrar que él no es un concursante de segunda. Es de sexta regional, concretamente. Es lo que llamamos comúnmente un perdedor de los de toda la vida. Nunca gano nada, soy un desgraciado. Ni siquiera me tocó en el sorteo una pinza para depilarme las cejas. Qué historia tan triste. Pero también es triste el estilismo de este chico. Es que ese pañuelo al cuello en plan gala no auguraba nada bueno. Y atención al señor, mi pie va por delante, yo por detrás. Y con la eliminación de este pobre hombre ya solo nos quedan 31 concursantes en el programa de hoy. Y ahora vais a ver dos cosas muy chulas. Una es la prueba nueva y dos que me voy a acercar tanto a la cámara que la voy a dejar en negro. Mira qué chulo. Voy a saltar la valla por mis hijos que me estarán viendo en casa. Pues por sus hijos vaya directo hacia la muralla y sáltela como una gacela. Lo voy a hacer. Y a partir de ahora llamadme Gacela Thompson, ¿eh? Pues venga, campeón, al tema. Esta gacela Thompson le va a dedicar el salto a sus hijos. ¡Gacela Thompson, ¿qué ha pasado? ¿Y esto qué hacen? Que estamos en directo, dejar de peinaros. ¡Venga, acción! ¡Acción! Te voy a explicar la prueba nueva, Taquesi, que es muy chula, ¿eh? Ya verás, es súper chulísima. ¿Te ha cortado el pelo? Pues te ha quedado muy bonito. Pirata. Yo creo que has ido a la pelu y no me lo has dicho. Sí que sí que he ido antes a la pelu. Es que ahora, como somos tan famosos... Y ya no tienes carpa. Te han dejado fenomenal, ¿eh? Sí, sí que me han dejado bien, la verdad. Estoy súper guapo, ¿eh? Pero venga, aplica la prueba ya y déjate de tonterías. ¡Hala! Venga, dale. Pues se llama Indiana Cudeiro y el templo maldito. Los concursantes tienen que llegar hasta el alto de la colina mientras les caen piedras gigantes. ¡Malditos concursantes! ¿Os gustaría que os tirara los tejos, ¿verdad? Pues va a ser que no. De momento solo os voy a tirar piedras. Luego, ¿quién sabe? Podemos quedar a tomar algo. ¡El amor está en el aire! El primer concursante se ha visto las cuatro pelis de Indiana Jones para enfrentarse a esta prueba. ¿Cuatro? Pero si solo hay tres. No, si ya decía yo que Indiana Jones y las Amazonas desesperadas no era una peli de la serie. No, pero tiene buena pinta, ¿eh? Mentira. Desde lo que dicen los informativos a lo que sale en el diario de Patricia. Bueno, igual casi todo es mentira, pero los golpes que se hacen... ...del chino Cudeiro, que está consiguiendo llegar bastante alto en la colina, ¿eh? Que todo es mentira, ¿eh? Peter Woman. Pero Indiana Jones creo que eso se lo acaba de inventar ella. Bueno, pues por engañarnos, pasamos de comentar su prueba y vamos a leer algunos de los e-mails que nos han mandado a humoramarillo.com Miguel López quiere que hagamos un humor amarillo en España con concursantes españoles. Profundidad, ¿eh? He esperado ese trauma y viene a demostrarlo. Esa experiencia infantil le ayudó a ser más fuerte, a ser más decidido, a ser más valiente, ya que cuando una piedra se acerca a él... ¡Cudeiro! A Takeshi le da mucha pena la muerte del chino Cudeiro, pero es que dice que ha sido muy graciosa. Y con la rep... Y hoy los cañones de una casona traen novedades. Los concursantes tendrán que recoger una pelota dorada. Y con esa pelota tendrán que cruzar el puente mientras son acribillados por los lanzadores de Takeshi. Este ha cogido la pelota dorada y por el mismo precio se ha llevado un pelotazo en toda la cara. El hermano por parte de madre del chino Cudeiro dice que viste de rojo porque, según él, los Cudeiros deben vestir siempre de ese color. Y también decía que en la tele era todo mentira. ¿Qué? ¿Ese pelotazo es mentira, eh? Pues toma realidad. Ahora está muerto, hermano por parte de madre del chino Cudeiro. Como pueden ver, a Mario y a Takeshi casi les da un ataque de risa con la muerte del hermano por parte de madre del chino Cudeiro. Esta chica era vendedora de abón a domicilio y está acostumbrada a llevarse palos. Sí, porque el que haya sido vendedor a domicilio sabrá lo complicado que es vender algo. Como vendedora, la chica no valía mucho. Ahora, recibiendo golpes, es una maestra. Por eso la echaron y por eso acaba cayendo. Y ahora viene uno de los de las camisetas de humor amarillo, concretamente el que lleva escrito Dillo. Y aunque lo intenta, con Dillo se pueden formar muy pocas palabras. ¿Y si no se pueden formar palabras con él? ¿Para qué sirve? Pues para inflarle a pelotazos. Y por favor, pinchar a los lanzadores, que saluden a sus familias. Este concursante es de esos que te dan ganas de decirle que se vaya a su casa, de lo patético que es. Es muy triste, muy triste. En una escala del 1 al 10 en tristeza, le damos un 82%. Y ahora pide la bola dorada. Sentado, eso sí, no se vaya a cansar. ¿Y qué pasa cuando se la dan? Pues que confirma que es muy tonto. Este quería ser portero de pequeño. Dice que es mejor que Casillas. Y va a parar todos los pelotazos que le tiren. Así de chulo es el chaval. Bueno, parando igual es bueno. Pero cogiendo la bola es un poco paquete, ¿eh? Pues vamos a ver qué tal se defiende. Oye, muy bien esa parada. Aquí va directa a la entrepierna. Espectacular. Grandioso. Fantástico. Madre mía, es mejor que Víctor Valdés y Casillas juntos. Sí, es un gran fichaje. Y lo mejor, es chino. El siguiente concursante es un espabilado. Que se ha puesto unas coderas muy grandes por si acaso. Pues si te protegen los codos, te tiramos al culo y arreglado. Y el siguiente tiene problemas de coordinación. Si ya le cuesta mantener el equilibrio, imagínate cuando le tiren la bola dorada. Venga, chaval, date prisa. Venga, ahí va la bola, cógela. Venga, te tiramos otra. Pero esta cógela de verdad, ¿eh? Bueno, ya la última, ¿eh? Mira, mejor ya no te tiro ninguna, que te has caído tú solo. Yo empiezo a sospechar que las risas exageradas de Takeshi y Mario se deben a otra cosa, que no es a los golpes de los concursantes. Ya me imagino yo lo que es. Y lo peor es que no han compartido. Y con la repetición de la muerte del hermano por parte de Madre, el chino kudeiro, llegamos al final de la prueba. Y con este efecto alucinógeno recibimos a los ganadores de hoy. Alucinados se van a quedar cuando escuchen el premio que se han llevado. Unas vacaciones con todos los gastos pagados en... ¡Guantánamo! Guantánamo, ciudad de vacaciones, que cuenta con todas las comodidades y todos los servicios. Y en el próximo episodio, esta vez que sí, lo juramos por Snoopy y por Charlie Brown, ponemos la prueba de los coches de la muerte del castillo de Takeshi. Y si lo juramos por Snoopy y por Charlie Brown, podéis estar seguros que esta vez no os vamos a fallar. Que no hace falta que nos reventéis el correo a preguntas de cuándo la ponemos. Que la ponemos ya en el próximo. Y si no, en el otro. Y ahí están saliendo los títulos de crédito. Estos son los nombres de los concursantes de hoy. Y al lado, los días de vida que les quedan después de participar en Mor Amarillo. Mira, eso de la vida son dos días. En algunas de estas personas se ha vuelto real. Pero bueno, ¿qué más da que te queden 30 días de vida si nos hemos pegado unas risas aquí contigo, chaval? Y solo nos queda decir... ¡Hasta el próximo programa! O como se dice en japonés... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!